Estamos desarrollando bastante a fondo, con toda su sabiduría, aspectos que tienen que ver con la importancia de la hidrovía, este lugar donde transitan muchísimos buques cargueros y se transporta gran parte de la economía argentina. Ricardo. Bueno, te insisto en esto, es de una complejidad muy, muy grande que no puede ser un debate ligero, creo que se deben suspender todas las licitaciones que puedan estar en marcha y pensar una salida realmente que favorezca a los argentinos. Yo siempre me manejo, digo que los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Te decía antes que se escribió muchísimo sobre este tema, pero analizado en profundidad, y mencionaba dos libros, pero hay otros dos más que tienen que ver con el tema de las semillas, las patentes, que es el siglo ETC. El siglo ETC significa erosión, transformación tecnológica y concentración corporativa. Digamos un poco todo lo que está pasando en la Argentina. Una pequeña síntesis, digamos, en tres palabras. Y hay un cuarto libro que salió a Aracosa de unos días, escrito por Alberto Samit, el empresario de la carne. Ah, el que se agarró patadas con Mauro Viale. Exactamente, pero es un libro interesante que pone en palabra sencilla todo el problema de la Argentina y se llama La madre de todas las batallas. Somos ricos y nos quieren hacer creer que somos pobres. Es toda una definición el título. Y él plantea algunas cosas interesantes que a la nación tendrían que quedarle por año, sumando los cereales, el ganado, la minería y otros productos, aproximadamente 100.000 millones de dólares por año. Impresionante. Tendríamos un PBI increíble. Exactamente. Él dice que en dos o tres años como máximo nosotros estaríamos en condiciones de liberarnos de la deuda externa. Las deudas esas y los préstamos no son para favorecer a los países, sino una carnada para tenerlo permanentemente prendido y que la dependencia se mantenga. Y creo que hay que trabajar en esa dirección. Yo le he escrito en estos días una carta abierta al presidente de la nación, a la vicepresidenta y a los legisladores nacionales, planteándole todas estas cuestiones, que se tomen el tiempo, convoquen a todos los sectores del quehacer nacional y recién ahí, escuchando todas las opiniones, todas las posiciones, decidan aquello que sea más conveniente, no para los intereses de las corporaciones, de las empresas multinacionales, de los inversores extranjeros, sino que resuelvan en conformidad los intereses de los argentinos. Y te iba a decir que tres frases yo utilizo para poner en contexto esto. La tercera frase es del dramaturgo, poeta, muy conocido Bertolt Brecht, que dice, las hambrunas no se producen, las crean los que comercian con cereales. Entonces la pobreza de la que habla, la pobreza de la nación, exactamente, son todas cuestiones que nadie puede decir las dijo ahora, sino que tienen muchos años de vigencia y hay que prestarle atención. Digo, que la pobreza en la Argentina no es una maldición bíblica, que de golpe, digamos, como las siete plagas de Egipto, nos asignaron una octava plaga, que es la pobreza, la miserabilidad. La pobreza se construye, se construye con política, se construyen con evasión, se construyen cuando hay... Pero se han esmerado mucho en construir la pobreza. Te digo que van muy exitosos en esa empresa. Ni hablar, y no solo en la Argentina, en todo el mundo actúan de la misma manera. Y no es el tema ahora decir, con China vamos a salir. China tiene las mismas políticas que tienen los países capitalistas. Exactamente. Yo creo que hay que hablar con todo, hay que dialogar con todo, hay que negociar con todo, pero desde un plano de madurez. El mundo necesita alimento, y Argentina tiene alimento para ofrecérselo. Pero Argentina tiene que empezar, en una cuestión de soberanía, de querer lo propio, a poner determinados límites a la voracidad internacional. Por supuesto, pero también, ¿cómo han desaparecido los pequeños y medianos productores? Porque justamente todo esto del acopio de tierras que hacen las multinacionales, entonces es un tema tan complejo que justamente lo que vos decís de que los funcionarios se puedan poner al tanto de cuáles son las multiplicidades de factores que convergen en esta problemática. Si leen esos libros, se toman el trabajo de leer esos libros... Pero vos te pensás que los van a leer, Ricardo. Yo aspiro a que sí. Tenemos los representantes que nos merecemos, lamentablemente. Pero además hay antecedentes en el país. Tres momentos en que Argentina se plantó. Y uno fue en el gobierno de Perón. Digamos, cuando transforma la Junta Nacional de Granos, la transforma en el IAPI, en el Instituto Argentino de Promociones Industriales. Y en esos años, el gobierno compraba las cosechas y salía a venderlo ellos en el mundo, en el comercio internacional. Digamos, ya vemos la historia, cómo terminó el gobierno de Perón. Lo están echando, Ricardo, de nuevo. Pero nos vamos a un corte. ¿Nos vamos a un corte? Sí, sí, sí. Vamos a seguir desarrollando todos estos temas que son tan apasionantes y que tienen que ver con la defensa de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales. Y que como argentinos merecemos cambiar un poco todas estas realidades que nos tocan vivir día a día. Inicio de espacio publicitario. MDT, productora de contenidos multimedios. La mejor imagen de tu empresa o servicio. Contenidos para radio, TV, gráfica y redes. MDT, en Santa Fe, producciones profesionales con el mejor equipamiento. MDT, produciendo futuro. MDT, cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Rivera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Primos Restobar, un lugar tradicional en Santa Fe, para disfrutar los mejores platos y lisos mil helados. San Martín y Gerard López. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con más retratos urbanos. En el especial de hoy estamos hablando de la importancia de la hidrovía y todo lo que es la Cuenca del Plata, que es un territorio muy importante donde hay que tener en consideración temáticas ambientales, sociales, culturales, agrotecnológicas. En fin, son muchísimas las aristas, la riqueza ectícola, tantas las cosas, ¿no? Porque esto también implica un avance también sobre los recursos naturales, Ricardo. Estamos hablando que si necesitamos modernizar todo esto, ya se han deforestado muchísimas hectáreas a partir de la concesión que se ha hecho en el año 95 con la empresa Handenul y esto tiene que seguir en expansión. Entonces, ¿cómo conciliamos lo ambiental con el desarrollo tecnológico? Yo creo que no hay contradicción en la medida que tenemos claro y sabemos que intereses estamos defendiendo. Si nosotros estamos defendiendo de los intereses de la gran empresa, de los grandes productores, de los terratenientes y de la eligarquía argentina, tenemos una forma de actuar. Si sabemos que esos sectores no le interesa al país, no quieren a su población y que cada vez que pueden se llevan la plata a los paraísos fiscales, en cuenta offshore, pues esto también hay que decirlo. Las empresas estas, que tienen altísimos sueldos, los empleados de esas empresas no quieren que le paguen los sueldos acá en la Argentina, la totalidad, porque tendrían que pagar más impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales. ¿Y qué hacen? Le pagan la mitad o menos y además los empleados jerárquicos tienen cuentas offshore y le pagan la mitad del sueldo, digamos, en negro. El blanco y la otra mitad en negro. Le depositan en esas cuentas offshore, que también en eso desfinancian los sistemas previsionales, la recaudación imposible. Todo esto hay que poner en la balanza. Seguro, es una cadena donde la cosa lleva a la balanza. Pero además esto se ha encebado, porque cuando se hace a partir del consenso de Washington, la división internacional del trabajo, que asignan roles a distintos países, Eduardo Galeano con la sabiduría que tenía decía, la división internacional del trabajo es que algunos países se especialicen en ganar y otros países se especialicen en perder. Y a nosotros nos han asignado el rol de perdedores en forma permanente. Además hay infinidad, hay miles de industrias asociadas a esto que creemos que es nada más que el negocio de los celiales. La producción de fosfato, la producción de sal. Bueno, el biodiesel también es una cosa que está en debate ahora. Tiene que ver la ley de biodiesel. Pero digamos, esto que pasó hace un par de días en Miami, digamos, un reservorio de una planta de fabricación de fosfato, un dique que está a punto de estallar, que generó un colapso ambiental, puede ocurrir también en el país. Y además, digamos... Sí, si llega a pasar eso, ¿quién nos paga? Fijate lo que pasó con Exxon Valdez hace como 30 años. Bueno, todavía lo están discutiendo. Y Unión Carvay en Bhopal, en la India, que murieron miles, decenas de miles de personas. Y además otra cuestión, hay asociado. Hoy prácticamente la producción de PVC se ha prohibido en el mundo. Y está asociada a muchos subproductos de los cereales. Acá hay aceite comestible y de los otros. Digamos, es infinito el negocio. Y que tiene una plusvalía. Bueno, y la soja también tiene múltiples aplicaciones. Exactamente, pero hoy también a nivel, el maíz tiene una retribución por los rindes mayor que la soja. Porque el maíz está en 80 quintales el promedio nacional y la soja debe andar en 40, digamos. Y hay mucha ganancia en eso. Y bueno, manejan todo eso. Manejan los precios, son formadores. Porque además son dueñas, estas compañías, que nosotros las conocemos como cerealera, son dueñas de las mayores plantas alimenticias de la Argentina. Son dueños de Molino, son dueños de Unilever, de un montón de empresas que, digamos, vemos que continuamente los precios aumentan, que no quieren la ley de góndolas, que se resisten a pagar determinados impuestos. Lo hicieron siempre. Que han hecho del contrabando de cereales y otros productos una habitualidad. Bueno, esto es obsceno todo lo que estás diciendo. Sinceramente, esperemos que nuestros políticos puedan ser realmente patriotas y darle al pueblo argentino reconstruir esta patria, reconstruir esta economía y este es un momento, es una oportunidad para sentar las bases para el futuro, para poder revivir la vida de los puertos, de las administraciones, del manejo de las tierras y, por supuesto, de tener una soberanía y una independencia tan deseada. Bueno, yo escuché el bloque anterior de... ¿De Luciano Orellano? Orellano, de su libro La Argentina sangra por la barranca del Paraná. La Argentina sangra por capital federal. Esta es la realidad. Donde se toman las decisiones. La Argentina sangra. Sangra. Pero él citó a Belgrano, yo también lo quiero citar. Belgrano decía, hay que romper los monopolios que se ejecutan en esta región. Lo decía hace doscientos y pico de años atrás y seguimos con ese sistema y ya termino. Yo sostengo que hay que trasladar la capital en serio. ¿A Viedma? A donde sea. Y a donde sea, lejos de las luces de la ciudad que tientan y corrompen y se habrán enterado Egipto cambia su capital no es más el Cairo y construye una capital nueva que va a motorizar económica, industrialmente a todo el país y en seis meses va a estar instalado la nueva capital. La gente ya de a poquito se está trasladando. Estados Unidos no tiene la capital original Brasil no tiene la capital original y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de pensarla y de trabajar en esa dirección. Y bueno, si queremos un país mejor es momento de salir de la zona de confort empezar a esforzarnos tanto los políticos principalmente que son los que tienen que cambiar el futuro y nosotros también desde lo individual poder formarnos, informarnos para poder saber en dónde estamos parados. Gracias Ricardo Gracias a vos, digo esta es una etapa aunque parezca perimido la palabra de patriotismo esta es una época de patriotismo el que no lo sienta así que siga para Uruguay que va a estar bien pero esta es una etapa de patriotismo vamos a citar la frase de Belgrano que hervía la sangre cuando veía tanta gente que no ama la patria bueno, gracias Ricardo ha sido un placer compartir este programa contigo nosotros nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito venimos con más retrocesos gracias 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 gracias